Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a ROE Así es chicos, y pues bueno señores ya lo prometí desdeuda y como ya les había comentado que precisamente iba a subir un gameplay Y ahora si en una partida oficial de este grandisimo juego que la verdad me sorprende muchisimo que lo hayan mejorado bastante Y pues bueno vamos a echar lo que son unas partiditas a ver como, a ver cuanto tiempo me tardo en poder ganar una partida Vale, ya que pues bueno ya saben que uno que es pro y todo ese pedo, entonces, calmate chavit No confíes, les voy a mostrar como morir 30 veces, les voy a mostrar como morir 1000 veces mejor dicho, 1000 veces en 10 minutos Así es de que pues bueno chicos vamos a hacer un pequeño corte aquí y nos vemos en un momentito Y hay que recordar que pues bueno obviamente me han prestado lo que es este por 7 días, me han prestado lo que es el conjunto completo Aunque la verdad estaría genial, la verdad estaría genial que pudiera por ejemplo nada más ponerme el casco, la playera y la chaqueta, los guantes Igual y los tenis pero quitarme el short y las estas como medias, o sea eso estaría super genial sinceramente Pero bueno, vamos a una partidita chicos, vamos a ver que tal nos va y pues vamos a ver si puedo Eh, como se llama, vamos a ver si puedo Entrar en el mapa nuevo, vale, vamos a ver si puedo entrar en el mapa nuevo y echar la partidita ahí Ya que la verdad quisiera probar ese mapita que me gusta bastante Así es de que, vamonos chicos, hacemos un pequeño corte aquí y nos vemos en un momentito Pues bueno confis, no se donde carajo estoy wey sinceramente Es en serio, inició una partida con 17 jugadores, en serio O sea si esto es real chicos, de verdad A la madre eh, a la madre lo que acabamos de ver ahí O sea si esto, madre mía, madre mía que ya tenía un buen rato que no veía esto Vale, perfecto Vale, vale, una mira Una culata Ok Vale, ya traemos casquito Ah, eso es para la escopeta Vale, perfecto, vamos a ver Ok, ya está todo equipado eh, o sea ya está todo equipado Vale O sea, de verdad, no lo puedo creer chicos De todo lo que es el juego, de todo el juego yo creo que esto es lo más lamentable Vale, 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 vale Tiramos esto Vale, tiramos esto Esto lo pasamos para acá Vale, perfecto Pues bueno, o sea, es que de verdad chicos Es que no agarré el arma Una MP5 Ah, es que ya tengo la MP5, vale, perfecto, bueno Vale, pues bueno, la verdad es de que El juego, el juego como tal está increíble Pero es lamentable Bueno, no, yo digo que ha de haber un pedo aquí chicos Yo digo que ha de haber un pedo ahí Vale Hay que recargar las armas Vale, pues bueno, la verdad es de que me hubiera gustado Empezar desde un principio Bueno, o sea, para que vieran más o menos como es este pedo Porque realmente Esa es la que les decía, mira ¿Es en serio compadre? ¿Es en serio compadre? Aunque la verdad, o sea, digo, hay que ser O sea, hay que ser sinceros Y la verdad es que si cuesta un poco de trabajo Vale, si cuesta un poco de trabajo el poder controlarlo, eh O sea, poder controlar la bicicleta Sinceramente Oh, vale Vale, muy bien ¿Esto qué es? Una flash Y ha parado la lluvia, señores, eh Y ha parado la lluvia Y ha salido el señor sol Y ha salido el señor chol Así de que, pues bueno Vale, estamos dentro de la zona todavía No encuentro a nadie Es que de verdad ¿Cómo vas a encontrar a alguien en tan inmenso mapa? La verdad ¿Cómo vas a encontrar a alguien en un pinche mapa tan grande? Siendo nada más 14 personas What the fuck Vale, a ver ¿Esto qué es? O sea, no lo puedo creer Tengo que cruzar el maldito río Pero bueno, en fin Creo que para cruzar el río Tengo un accesorio Que es precisamente para no tener que nadar Exactamente Aunque no lo crean, chicos Creo que hay un accesorio Que es precisamente para que no tengas que nadar ¿Vale? Porque tengo que cruzar el río O sea, tengo que cruzar el río sí o sí O sea, no hay más Así es de que, bueno Es lo que vamos a hacer Madre mía Estoy lejísimos Estoy lejísimos Del río, chicos En serio Mira, ven Eh, papu, eh Vámonos, eh Vámonos, papu, eh Vámonos, eh Vámonos Tengo ahí Tengo ahí mi motito Ni acuamoto O no sé cómo le llamen Nunca he ido a la playa Lamentable Pero bueno En fin Ahí está Eh, papi No tenemos que nadar, eh Ah, monorriquis, eh Ah, monorriquis A ver La verdad es que estamos demasiado lejísimos de la zona, chicos Estamos demasiado lejísimos de la zona Y de hecho no sé cómo poder Bueno, de hecho no sé si ni siquiera se puedan guardar las armas Creo que no Para correr más rápido Creo que no se puede ¿Qué dice? Que Underwater ¿Qué? No puede ser Espero no toparme a nadie, chicos Porque Ah, qué pendejo, we Si traigo la bici, we No mames Yo corriendo como pendejo Vale Pues bueno Sí hay que reconocer, chicos La verdad es que sí hay que reconocer Que sí está Madre mía Que acabo de escuchar disparos Clarito Míralo, 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 míralo ¿Qué dices? No me van a, no me van a negar, chicos No me van a negar Que realmente parece No lo puedo creer En serio No me van a negar Que realmente parece Un jugador En serio Malditas piedras Humano Vale Pues ya nada más Quedan nueve jugadores O quedamos nueve jugadores Ya nada más Quedamos nueve jugadores Y Y otra vez Creo que estoy algo Bueno, no, no Estoy tan retirado Pero Es que de verdad No me he topado a nadie, chicos No me he topado a nadie Bueno Me acabo de topar a uno Que traía carro Ok Me están disparando De atrás Lo acabo de escuchar Me acaban de disparar de atrás, chicos Lo acabo de escuchar Y lo peor de todo Es que ni siquiera Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vale Ya lo vi Demonios ¿Y por qué me tenía que atacar Precisamente Fuera de la zona? ¿Por qué? Vale, 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 vale Ok ¿Qué dices? Eliminado, chicos El primero El primero que me encuentro ¿Eh? ¿Eh? ¿Y la ca... ¿Y su caja? Pero no Este compi traía... Ah, ya la vi Vale Este compi traía francotirador Sí, mira, traía... Creo que sí traía francotirador No, este no es Entonces, ¿cómo era que me estaba disparando? What the fuck? Bueno, pues agarramos esto Y ahí viene otro Vale, 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 vale Agarramos esto Bueno, no puedo agarrar... Bueno, 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 bueno Que no puedo agarrar nada, ¿eh? Corre, Chávez Corre, güey Corre, 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 corre Aquí, 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 aquí ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Bueno, 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 bueno Vale, yo creo que nos cambiamos al área primaria Yo creo que nos cargamos al... Nos cambiamos al área primaria Porque, de verdad Vale, ya está... Ya viene el helicóptero, de hecho, ¿eh? Vale Uy, la M4, papu ¿Que no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Que no puedo agarrar la M4? ¿Por qué no puedo agarrar las cosas? ¿Por qué no puedo agarrar las cosas? ¿Por qué no puedo agarrar las cosas? ¿Por qué no puedo agarrar las cosas, chicos? ¿Que no puedo agarrar las cosas, papu? No lo puedo creer, wey No puedo agarrar las cosas, wey ¡Ay, ay, 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 ay! No puede ser No lo puedo ser No puede ser Es que... A ver De verdad no lo puedo creer ¿En serio? Desde ese... ¿Qué di... No, pero qué rata Pero qué rata, compi ¿Pero qué rata? ¿Pero qué? Pero es que... Pero es que no podía agarrar ni siquiera las cosas, compi No podía agarrar... No mames ¿Pero qué rata se vio el compa? Pues bueno, mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es de que esto es demasiado lamentable, sinceramente Es demasiado lamentable lo de este juego O sea, es que el juego está súper genial Me encanta El juego se ve súper chido y todo el rollo Pero es lamentable la poca gente con la que juegas Y es que de verdad O sea, a ver Ya han quitado lo que son los bots De hecho Quitaron los bots Pero Al momento de quitar los bots Obviamente También te meten con la gente O sea Si hay 17 o 20 jugadores Son con los 20 jugadores Con los que te meten a jugar O sea, de verdad esto es No, de verdad, chicos Que esto no puede ser posible En serio Que esto no puede ser posible Es lamentable lo del juego No le han hecho la publicidad necesaria Para que la gente sepa Que el juego está totalmente gratis Que lo pueden descargar Y que se puedan unir más gente todavía Para que Se puedan alcanzar mínimo Los 60 jugadores O sea, de verdad Pero bueno En fin, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Me gustaría saber tu opinión Acerca de lo que es el juego Aquí abajo en el cajón de los comentarios Me gustaría saber ustedes Qué es lo que creen Que le haga falta al juego Para que pueda crecer más Y que pueda haber más gente realmente Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme en mi página De Facebook Y canal de Discord Que todo lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Espero que el día de hoy Chicos Se hagan presente Esos super likes Que ya saben Que ayudan bastante Y alegro a mi corres Así de que Pues bueno Mis queridos Confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que siempre le dan A cada uno de mis gameplays Y muchísimas gracias A toda esa gente Que siempre le anda dando like De verdad Muchísimas gracias Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye